No que nosotros estemos pidiendo el cierre, sino que nosotros estamos pidiendo que nos muestren un estudio, un estudio serio, profundo, sobre la situación del área peatonal. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se piensa hacer? ¿Cómo va a ser la afectación? Estudios de viabilidad, de urbanismo. Entonces, esto no es una decisión que se pueda tomar de la noche a la mañana, sino como lo dijo el propio alcalde, va a escuchar a los comerciantes y a través de esa plática, de ese diálogo, ya se llegará a una resolución, a una solución final de acuerdo a las inquietudes que tengan los comerciantes. El alcalde, bueno, nosotros sabemos que no va a tomar ninguna decisión unilateral, ni va a hacer ninguna imposición. Él simplemente presentó ese proyecto a consideración de los comerciantes.